El Invencible Agonía o Éxtasis Incluso después de dos mil años El sabor de una muerte aún me hacía sentir Que valía la pena vivir Estaba listo a seguir disfrutando De la angustia algunos milenismas Así que nunca sabré por qué vino hacia mí Vos Ya es hora Es hora de que ames Ama o muere ¿Quién eres? Tu principio o tu fin La elección es tuya ¿Lista para morir? ¿Listo para amar? Ama Ríndete a la luz Ríndete a la luz ¿Lista para morir? ¿Lista para morir? ¿Lista para morir? Ríndete a la luz Ríndete a la luz Ríndete a la luz Puedes vivir ¿Qué quieres de mí? Abre tu corazón hacia la luz Deja que te despierte Bienvenido a la luz Bienvenido a la vida Pronto encontrarán la tabla Si Slay la consigue Destruirá el planeta para escapar a su destino Tendrá seis días para detenerme Si fallas Todos morirán Confundidos Igual estaba yo Se suponía que la guerrera blanca no era real Que era un cuento de hadas Tal vez ya era hora de empezar a creer hasta en cuentos de hadas ¿Y por qué no? Para muchos yo era un cuento de hadas Bueno, más bien una pesadilla El monstruo bajo la cama El mal que se siente pero que no puede verse Ese era yo Lo lamento Bueno, yo o alguno de los otros hombres de las sombras Hace siglos nos exiliaron aquí por unos crímenes contra la evolución cósmica Y pasábamos el tiempo atormentando a los locales en este infierno viviente llamado Tierra Pero mi amigo Slate estaba harto de cortarle las alas a las moscas humanas Quería salir de aquí Y sabía que si destruía la Tierra estaría libre Igual que todos nosotros Si conseguía la tabla tendría una forma de lograrlo La tabla era una página de libro de la vida Llevaba aquí más tiempo que nosotros Si Slate lograba descifrarla Él podría abrir la vorágine Si eso pasaba El mundo sería destruido Está aquí Gracias señor Beck Adelante Señor Lancaster Sabe Beck Es domingo Y heme aquí trabajando Mi esposa Está molesta Más vale que sea algo bueno No solo eso Es excelente Esperé toda mi vida por algo como esto ¿Dónde la encontró? En una construcción justo en medio de la ciudad Ya le hizo La prueba del carbono 14 Prepárese Es más antigua que los caracoles del mar muerto Consultamos un lingüista Jamás había visto esta escritura Bueno Estos caracteres Parecen chinos Estos sirílicos Y por aquí hay algo que parece azteca Bien señor Beck ¿Cuánto pide? ¿Qué fue eso? Aguarde ¿Sí? ¿Tiene algo que decir? No No dijo nada ¿Toc-toc? ¿Toc-toc? ¿Qué? Nada de qué Eso Eso Es mío Lo he buscado Por miles de años ¿Qué desea? ¿Quién es usted? Soy la verdad Eso Usted Salga de mi oficina Típico humano Siempre se desmayan Antes de poder matarlos Hay que traducir esto Eres Sos ¿No es así? ¿Vas a algún lado? ¿Sabes que sí? ¿Quieres venir? No esta eternidad Sabía que había un traidor Lamento mucho que resultara ser tú Estamos así de cerca Casi ganamos la guerra ¿La guerra? La guerra está dentro, mijo No entiendo de qué estás hablando Muchachos No entiendo de qué Está bien Pero es temporal No puedes matarlos Pero los elementos Pero los elementos sí Estás exasperándome Oz Existe el perdón Slade Incluso entre nosotros Los segundos transcurren Quiero esa tabla Ahora Debo irme Típico automó No entiendo de qué No entiendo de qué No entiendo de qué Te puedo� que trabajar deprisa. Antes de saber que el mito de la guerrera blanca era cierto, habría estado feliz, liberado de que Slade hubiera llegado hasta aquí. Su libertad también era mía, pero ahora sabía que la libertad estaba dentro de toda vida, buena y mala. Destruir la tierra no nos liberaría, nos atraparía para siempre en la oscuridad, pero traten de explicarle un concepto como la redención a Slade y vean hasta dónde llegan. Para ganar esto tendría que pelear y no podría hacerlo solo. El soldado. Espera, soldado. ¡Salga! De acuerdo. De acuerdo. Soldado, no puedo decir que lamento que se vaya. Tal vez no debió robar ese jeep, ni golpear al sargento Postman. Ni todas esas otras estupideces que ha hecho. Es un verdadero fiasco. Soy inocente de lo del jeep. Lo siento. Lo siento. La corte militar tiene una opinión diferente. Lo que diga no me importa. Yo me largo. Algo más. Soldado. Supuse que eso pasaría desde el principio. Nació perdedor. Con P mayúscula. Siempre será un perdedor. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Le diré lo que dije. Siempre será así. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Siempre será un perdedor. Siempre será un perdedor. Te matará. Te matará. Libertad. Es relativa, ¿cierto? Sabes, conozco a algunos hombres libres que son prisioneros de su mente. Jamás ven a su alrededor. Bueno, mira a tu alrededor. Habías visto tanta belleza. No sabía que el aire olera tan bien. ¿Quieres aprender a controlar tu temperamento? Podría enseñarte si quieres. ¿Quién rayos eres, amigo? Pues, soy... La pregunta no es quién soy. La pregunta es... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Apártate de mi camino, amigo. He tenido un mal día y podría resultar lastimado. ¿Mal para bien o mal para mal? ¡Te lo advierto! No estás escuchando. Hablo de interpretación. Hablo de perspectiva. Hablo de elección. Es lo que tienes ahora. ¿Eso qué significa? Si no vienes conmigo, el hombre dentro de esa base militar, el teniente, te rastreará y te asesinará. Puedes quedarte aquí y morir. O puedes acompañarme. Y seguir vivo. No estás escuchando. A la policía, ¿no? 10.000 No voy 10 No voy Solo quedamos nosotros Será más interesante ¿De acuerdo? ¿Qué tiene? Se equivoca Haz de reyes, tengo full Gano yo No tan rápido, Toho Flor imperial Usted pierde Felicidades Pero no creo que viva lo suficiente Para disfrutar esa suma ¡Detective! Arriba las manos Levántese Está arrestado por el homicidio de Henry Ross, señor Sakamura No sé de qué habla, detective Tranquila Me pondré de pie Lentamente ¿Sí? Si quiere vivir Le sugiero que me dé esa arma ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Vengan, hora de irnos Fue divertido Siento que terminara Sayonara Detective Por cierto Mátela Esperen, chicos Tranquilos Podemos resolverlo No necesitamos la violencia ¿Qué desea ir? Stacy White No se mueva Descuide Está bien, detective El cigarro es precastrista Y aquí no sirven ron cubano Y creo que estamos a salvo Vino solo aquí Grave error ¿Por qué? Su capitán está de acuerdo con Sakamura De cruzar la puerta moriría en 24 horas O puede acompañarme Y tomaremos un buen trago He hecho esto muchas veces Y nunca he fallado Lo único que tiene que hacer ahora Es testificar Y todo saldrá El guardaespaldas ¿De acuerdo? Esto me parece eterno Dame un segundo ¿Qué ocurre? Tal vez nada Solo quedes en el auto Y cierre las puertas ¿Escuchó lo que dije? Quédese en el auto Hola ¿Qué sucede? Muévete Eso es ¡Demonios! No soy mala estudiante No lo puedo ¡Ponga las manos donde pueda verlas! ¿Así? Sí ¡Sáquenle el auto! Qué hábil Así es Ya debo irme ¿Te sientes mejor? Sí, muy bien Adiós Adiós ¡Oiga! Oye Estará bien Volverá a la escuela Pero no la lleves a su casa Porque esos tipos la están esperando Y te quieren muerto Así que nunca testificaré No sé quién es usted Pero tiene tres segundos para explicarse No Tengo una eternidad Alis Bájame Baja El ladrón Alto ahí Neutraliza los lásers Neutralizando los lásers Seguridad del bájero desactivada Arriba Subiendo ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¿Saben algo? No tengo idea de lo que pasó Buscaba una caja de efectivo Y no sé cómo terminé aquí Les diré El mundo es un lugar extremo ¡Cierra la boca! ¿De cuál? Suelten las armas ¿Qué esperan? Si te calmas Los soltaré Así No vas a matarlos Jamás ha matado a nadie Antigüedad Le ponen un altar a cualquier cosa Si vives Para verlo Yo llegué primero Tranquilo Yo soy un hombre Precolombino Oh No, no vas a matarlos Jamás Jamás ha matado a nadie Bueno, creo que todavía, ¿no? Pero si esperas mucho tiempo Lo harás Es algo que tendrás que trabajar Mucho tiempo, amigo Créeme Lo sé Oiga, no me culpen Yo no los elegí Para bien o para mal Eran la única esperanza Para el mundo Y yo la única esperanza Para ellos Buenos días ¿Quién rayos es Ray Jackson? Serena Blue Michael Fu Kit Grady Ustedes ¿Qué significa esto? Que no volverán a sus antiguas identidades Estas identidades los protegerán Serena Blue Era una oficial de policía incorruptible Hasta que sus corruptos superiores La dejaron sin protección Ray Jackson Lo sacrificó todo por defender a su país Pero tiene un fuerte temperamento Y sus enemigos se aprovecharon de eso, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabes? Michael Fu Programa de protección de testigos Sus testigos nadan en corrupción Y lo sabe Eso lo pone nervioso Algo irritable Y no es nada fácil Kit Grady El ladrón poco común Disculpe, ¿ladrón? Dijo que éramos protectores Lo sé, pero a veces no hace falta saber qué A veces debemos entender por qué Serena, escucho bien Grady creció en un hogar de varones Que había cerrado por falta de fondos Empiezó a robar a los 16 Pero solo aquellos que podían darle algo extra a la caridad Cada mes deja un pequeño sobre en una caja de metal Es una especie de Robin Hood moderno Sí Lo había logrado hasta ayer ¿De verdad? A mí casi me matan ayer ¿En serio? Oigan, oigan, un segundo Qué curioso por qué me dieron de baja ayer Curioso, ¿no? Oye, Kung Fu ¿También metiste la pata ayer? Mi nombre no es Kung Fu Es Action Jackson ¿Action qué? Jackson ¿No has visto una película en 20 años? Necesitas conseguir nuevos DVDs ¿Quieres obsequiármelos? Sí, te compraré unos nuevos DVDs Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo hiciste eso? Díganos, por favor, qué sucede Quiero mostrarles algo Pero primero háganme un favor Pónganse eso Háganlo Yo mismo las hice ¿En serio? Muy bien, lo admito Enterarse de que eres un guerrero humano Super evolucionado No es fácil de digerir Pero considerando todo eso Lo tomaron bastante bien Es glorioso ¿Ven? No olviden esto Son un equipo de protectores Elegidos antes de nacer Para defender la vida en todas partes Si tienen alguna duda Sobre su destino colectivo Les mostraré algo Serena ¿Quieres enseñarnos Tu marca de nacimiento, por favor? Por favor ¿Satisfecho? ¿Alguien más tiene una, sí? Creo que tengo una Tengo una Ideal Oz, lo siento, créeme Y ya tiene los elementos Siento haberlo sacado de la escuela, profesor, pero no tenemos mucho tiempo Habla de seis días En seis días, algo debe... Algo debe pasar Una gran batalla El poder que se elevará en ambos lados No puedo trabajar bajo estas condiciones Le aconsejo que soporte estas difíciles condiciones Y complete la traducción Estoy haciendo lo que puedo Está incompleto el texto Con media tabla es virtualmente imposible leerlo Y estoy muy incómodo en este banco Oh, profesor, escucho dos violines Hágame un favor Y termine el trabajo La prueba ¿Qué hacemos aquí? Solo quería que se relajaran Supuse que los sonidos les ayudarían a absorber la información que voy a darles A mí me gusta la batería y el bajo ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? No tendrán que hacer esas preguntas Por intuición sabrán que conocen las respuestas ¿Cómo? ¿Cómo? Sus habilidades telequinéticas los reforzarán Mientras evolucionan rápidamente de los humanos normales que son a los hiperhumanos También yo estoy aprendiendo de esto Confíen en mí Sé que suena extraño Pero descuiden Se volverá más extraño Ustedes lo son Son la primera onda Elegida antes de nacer Si pueden comprender ese concepto Podrán mostrarnos el camino Su ruta La ruta que deben tomar es tan peligrosa como veía Sus habilidades Medidas por mi entrenamiento Y su potencial capacidad para dirigir la vida Los convierte en la última defensa Contra la total destrucción de la vida como la conocemos ¿Quieren saber más? Vengan Vengan conmigo Más vale que sea bueno Esta tabla fue desenterrada ayer Es muy poderosa Tengo una mitad Los hombres de las sombras la otra Si logran unir las dos mitades tendrán Tendrán la llave Abrirán la vorágine Si lo hacen Si lo hacen El aire se volverá a fuego Y los océanos servirán Y lloverá bien tarde El cielo A menos que lo eviten Vaya 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 Eres Patéticos Rodeándote de estos Raros Humanos Son una escoria Ya basta No digas eso Ah Slade Te Presento a los salvadores del mundo Salvadores del mundo Él es Slade Hola chicos Hola señores Les ofrezco una opción Si se van ahora lo harán completos Si permanecen donde están pronto lo Bueno Lo lamentarán en serio Lo prometo Le aseguro que no tiene que ver con nosotros Ah por favor Al menos podríamos Lo que deben hacer es escuchar a la chica Al diablo viejo Ya que lo pones así Necesito la tabla completa para abrir la vorágine Os Dame la otra mitad y tal vez lo deje vivos Ven 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 de lo que son capaces juntos Es fantástico Sepárense Vamos salgan Mátenlo Sacan Vámonos Mátenlo ¡Gracias! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Gracias! 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 ¿Quieres probar con la otra mano? ¡Gracias! Creo que no hay que morir ¡Ole! ¡Ole! ¿Alguien tiene hambre? Nos acorralaste. ¿Sabías que estarían allá? Estuvieron a punto de matarnos. No fui yo quien lo hizo. No tienen idea de lo poderosos que son. Los hombres de las sombras no pueden matarlos. Aún no, pero sabía que tenían que ver a Slate para... ¿Entonces habrá un momento en que puedan acabarnos? Si no evitan que Slate entre a la vorágine con las dos mitades de esa tabla, acabará con ustedes, los matará. Matará a todos en este planeta. Y se harán más fuertes en los cinco próximos días, a menos que trabajen juntos, a menos que trabajen como uno. Les he mencionado... Les he mencionado que cada uno de ustedes representa uno de los cuatro elementos del universo. ¿Qué elementos? Fuego, aire y agua. No, no puedo creer que lo olvidara. Bien, tú eres el fuego. No, eres el aire. El fuego, el agua y el metal. Se supone que debo enseñarles a combinar sus habilidades. Si les enseño a trabajar juntos, a pelear juntos, experimentarán un poder que no pueden imaginar. Solo entonces vencerán a los hombres de las sombras, trabajando juntos. Escuchen, no puedo creer que ustedes cuatro sean lo único que me evitará que destruyan el mundo. Sé que no lo pidieron, lo sé. Pero saben que me agradan y les agradará. ¿Saben? No sé si son mentiras o no, pero... lo que vi ahora jamás lo había visto en mi vida. Además, ¿alguien tiene a dónde ir? Sí, yo sí. Tengo una vida y el último maldito lugar en el mundo donde quiero estar es aquí y ahora con ustedes. ¿Me entendieron? Sí, entiendo muy bien. Eres un cobarde. ¿Qué dijiste, imbécil? Ya, tranquilos. Te dije cobarde. ¡Suéltalo! Sí. Ya lo escuchaste. Esos... Hombres de... Las sombras. Se vuelven más fuertes cada día y vendrán tras de ti, amigo. Ellos vendrán tras de nosotros. Eso es cierto. Entonces, ¿qué dices? Bien, bien. Lo haré. Además, siempre quise ser parte de algo similar a un gladiador cósmico perverso. Bien, amigo. Muéstranos lo que tienes antes de que las sombras se presenten. Claro. Hombres de las sombras. ¿A dónde va? Camina sobre el agua. Genial. Serena. Gravy. Atáquenme. No lo haré con este hombre. Oye. Ya sé que soy el ladrón y tú la policía. ¡Basta! Todos ustedes, átáquenme. Hay un hombre de las sombras, tan seductor, tan malvado, que les ganó a los demás. Todos lo siguen como moscas a la miel. Se llama Slate. Solo su fuerza combinada puede detenerlo. El fuego es fiero, caliente y mortal. Sin control, su furia aumenta hasta que finalmente se consume a sí mismo. Pero cuando se controla, el fuego es una fuerza formidable. Pelea contra la oscuridad y el frío. Y trabajando con los otros elementos, crece más fuerte. Puede hervir agua, estallar el aire y templar el acero. Solo es mortal hasta para sí mismo. Pero al unirse con los otros elementos, tiene la fuerza para conquistar el mundo. El agua da la vida. Es paciente, tranquila e infinita. Sin ella solo hay polvo. El agua es profunda y misteriosa. Busca la serenidad, pero cuando se combina con los otros elementos, tiene una fuerza apocalíptica. Junto con el aire, puede encerrar al mundo en una presión de hielo o devastarlo con lluvia. Combinada con fuego, puede escalar. Por sí sola, su desagua también puede destruir con una fuerza inesperada. Debe ser respetada. El aire está por doquier. Siempre nos rodea. Invisible e intocable, se mueve constantemente. Imposible de detener. El aire es espontáneo, errático y volante. Con el fuego, puede causar explosiones de poder. Con agua, puede desatar lluvias torrenciales. Aquellos que subestiman su poder, lo hacen bajo su propio riesgo. El metal es aparatoso y brillante, pero fuerte y mortal. Es arrogante y rígido, pero no se compromete y jamás se rinde. No es útil, pero es honesto y atrevido. Y siempre dispuesto a pelear. Puede ser firme, preciso, caliente, frío, maleable o sólido, pero jamás es débil. Y puede entrar en batalla sin utilizar su fuerza. A diferencia de los elementos, que son honestos, abiertos y sinceros con nosotros, los elementos de las sombras han estado conspirando ocultos, lejos, planeando destruir a la humanidad y a todos los elementos del planeta. Con este fin, harán todo lo que puedan para desorientarlos. Los hombres de las sombras creen que cinco guerreros marcados con un signo se levantarán en el nuevo milenio para vencerlos. Y son ustedes. Y yo también lo creo. Oye, os dijiste cinco guerreros marcados con un signo. Solo cuento cuatro. ¿Dónde está el quinto miembro? No maté. La leyenda. Ya les dije que los hombres de las sombras son malvados y que no se detendrán ante nada para destruir todo lo que conocen. Yo fui uno de ellos. Mi tarea era eliminar a los cinco marcados con la señal. Me eligieron porque mi alma era más negra que la de Slate. No mataba por deber, sino por el placer que me daba. Y no había ningún acto de crueldad o tortura que se comparara con la emoción que sentía al pensar en matarlos a cada uno. Rastré y maté al primer elemento. Era un buen hombre como ustedes. Era un protector. No merecía morir y tomé su vida con una sonrisa. Pero luego, todo cambió. La guerrera blanca me mostró la piedad que nunca tuve. Unas de luz tocó mi alma y volví a nacer. Podría continuar, pero tal vez empezaría a llorar. Y aunque es sano, no hay tiempo. Y esta piscina no basta para todas mis lágrimas. Cuando les digo que no soy el hombre que era, créanme. El poder del amor me transformó y yo debo transformarlos si van a salvar al mundo. ¿Y qué te enseñó? Además de piedad, compasión y perdón, un concepto más extraño. Me enseñó amor. El amor que conecta a todas las cosas vivientes. A las viejas, a las jóvenes, a las fuertes y débiles. Bañadas en una luz tan bella que me quitó el aliento. ¿De veras lloré? No lo he hecho desde entonces. ¿En serio? La oscuridad era todo lo que conocía. Pero cuando mi corazón se abrió, jamás pude volver. ¿En dónde encajamos? En lugar de destruirlos, me pidió a adiestrarlos. ¿Le diste la espalda a Slade? No tuve opción. Escuché. Era mi amigo. Mi mejor amigo durante dos mil años. Lo quería como un hermano. Pero aunque lo amo, debo de tenerlo. Pero solo somos cuatro. ¿Qué pasará con el quinto? Aún sin el quinto, son extraordinarios y poderosos. Claro. Mientras estén juntos y unidos. No lo creo. ¿Qué te ocurre? Debe ver a Oz. Iré a hablar con él. No solo escuché la historia, la sentí. La había en mi mente. Igual que yo, amigo. Igual que yo. Háblame de cómo fue tu padre. Prefiero no hablar de él. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Tiene pasatiempos? Pasatiempos, retiros corporativos y ser un idiota. ¿Qué buscas Oz? Pesca en mar abierto, golf, trabajo en vacaciones. No me dio el amor que necesitaba, ahora no puedo darle amor. Psicología 101. Escucha Oz, sé lo que tratas de hacer. Está bien, no importa, en serio, está bien. Es cierto. Está bien. Es cierto. Así de simple. A veces no es lo que recibes, sino lo que se te niega en esta vida, lo que te impulsa. Por eso elegiste a tu padre, ¿no? ¿Yo elegí a mi padre? Sí. ¿Y por qué querría, por qué querría tener a alguien como él en mi vida? Porque es exactamente esa la elección que debía solucionar en esta vida. Date más crédito. Tienes una misión en esta vida, Rey. La primera parte es percibir los obstáculos como dones. La segunda es usar ese nuevo recurso para poder mejorar a los demás. Eso quiero, pero... Entonces lo lograste. ¿Qué? Si una foto vale más que mil palabras, entonces la que Lancaster tomó de la tabla vale más que mil almas. Lo bueno es que recordé lo que tenía. ¿Tiene la información? Sí. ¿Tú tienes la cámara? Usted primero. Hable. Quiero su nombre. Slate. Slate. ¿Slate qué? Solo Slate. Una palabra, como Madonna. ¿Y dónde encuentro a ese... miserable? Oye, ya basta de eso. Olvídalo. ¿Quieres? Ahora escúcheme, señor... Os. Llámame Os. ¿Os? ¿Qué clase de nombre quijotesco es ese? ¿Y qué palabra es quijotesco? Pues solo escúcheme, Os. Invertí millones en una reliquia como esa tabla. ¿Tiene idea de lo que significa? Realidad sí. Atila El Uno, Gengis Khan, Napoleón, Idi Amin, el Shadirán. Todos la tuvieron. Ahora la quiero de vuelta. Es mía. De acuerdo. Comprendo la importancia de esa tabla para ti, Lancaster. Pero hay cosas más importantes en la vida. La vida misma. Es divertido. No creo que usted me comprenda, señor Os. ¡Quiero esa tabla! Calma, por favor. Ten calma. ¿Qué fue lo que pasó? Empiezas a entender que lo material no significa nada. ¿De veras? ¿Sí? ¿Por qué no emprendes un viaje? Lleva a tu esposa. Te sugiero el tíbet. Miren lo que ese tipo me hizo. No, lo quiero muerto. La venganza es muy mala. Lo sabes. Es igual que la avaricia. Olvida lo material, Lancaster. En lugar de sacar algo del tíbet, ¿por qué no introducir algo? Con tus recursos podrías hacer mucho en el mundo. Además, Slade te mataría. ¿Quién es ese tipo? Pues si te lo dijera, tendría que matarte. Deprisa, dame la cámara. Creo que nos ven. Slade tomó la foto de la tabla, pero la imagen sigue en la cámara. Sí, claro. Gracias. Te daré mi número de celular. Llámame en seis días. Y salúdame al Dalai Lama. Lo haré. Sí. Tuvimos problemas antes, pero creo que ahora sabe lo que hago. Deprisa, aléjate. Y no mires atrás. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Me preguntaba qué es lo que te disgusta de mí. Bueno, fuiste fría conmigo desde que supiste que era un ladrón. Déjame decirte algo. Tampoco me agradan los policías, pero no me verás llorando por eso. Déjame decirte algo. He conocido sujetos como tú toda mi vida. ¿Te crees que el mundo no te merece? Ah, claro. Así que Slade tiene la otra mitad de la tabla y solo nos quedan tres días para detenerlo. ¿Qué dice? Necesitaré un día para traducirlo. Pero Slade quiere vernos. Sí, pero yo era su traductor. Tendrá que traer a un extraño. Y no envidio a ese pobre sujeto. ¿Y bien? Creo que lo descifré. ¿Tiene qué? Se nos acaba el tiempo, profesor. Mire la foto de cerca. La tabla habla de un lugar. Un lugar. En un lugar. Alguien va. ¿Qué pasará en este lugar? ¿Qué va a pasar? En este lugar. Alguien va. Alguien iniciará una batalla épica. Y liberará el poder. El tremendo poder de diez mil soles. No entiendo. No entiendo. ¡Sí! ¡Sí! Ya lo oyeron, muchachos. Es todo. Nos vamos. ¿Dónde? Aquí. En el parque olímpico. Esto es bueno. ¿Qué? No. No solo eso. Es... Dulce. Trabajaron duro para pelear con Slade en el mundo físico. Pero tratará de atacar su mente. Los engañará. Tratará de vencer su espíritu. Resistan el impulso de odiar a Slade. Ámenlo por darles fuerza. También tratará de atacar su mente. Los engañará. Resistan el impulso de odiar a Slade. Porque con cada uno de sus retos serán más fuertes. Tienen luz. Y a la guerrera blanca también. Úsenla para conquistar la oscuridad. Al tentarlos, les dará los medios de la autoevaluación. Ámenlo. Les pido que tomen Slade en sus corazones. Él tiene todo el poder de la oscuridad a su favor. Pero ustedes tienen algo más fuerte. Si lo combaten con rabia, generarán más rabia. Si lo combaten con odio, generarán más odio. Combátanlo con amor. Y combatirán con la fuerza más poderosa del universo. Combátanlo con amor. El amor es su coraza y su escudo. Su protector y su arma más poderosa. Si lo combaten con rabia, generarán más rabia. Si lo combaten con odio, generarán más odio. Combátanlo con amor. Con eso podrán ganar la batalla. Cualquier batalla. A cualquier enemigo. Sin él, la batalla estará perdida antes de que haya comenzado. Ámenlo. El amor es su coraza y su escudo. Su protector y su arma más poderosa. Slade tiene todo el poder de la oscuridad a su favor. Pero ustedes tienen algo más fuerte. Combátanlo con amor. Combátanlo con la fuerza más poderosa del universo. Tienen la luz. Tienen a la guerrera blanca. Con cada reto, se vuelven más fuertes. Úsenla. Úsenla para conquistar la oscuridad. Y hasta Slade caerá cuando reconozca su devastadora belleza. Ya no son ustedes. Tienen el poder del universo. Con él, podrán ganar cualquier batalla y vencer a todos los enemigos. Sin él, la batalla está perdida antes de que empiece. Son fuego, agua, aire y metal. Los mensajeros de la esperanza. Cumplan su destino y muestren el camino hacia un nuevo mundo de luz. Hija, ¿puedo hablarte? Mamá. Brady. Siempre te he amado. ¿No te fascina la tentación? No te extrañé tanto. Salve su mente, Slade. Quiero que vuelvas. Haré lo que sea. Lo que sea. Si vuelves conmigo. Despierta, Rey. Perdón, ¿qué deseas? Quiero hablar contigo, Rey. Sobre tu futuro. ¿Qué pasa? Más vale que salgas de mi sueño, amigo. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay! Slade, ya sal de sus sueños. Es débil. ¿No te fascina la tentación? Michael aún es joven. Entrar en sus sueños es como entrar en la política con una chiquera. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está papá? Tu padre juega golf con su nuevo amigo. ¿Cómo se llama? Slade. Él nunca jugó golf. Ahora sí puede. ¿Por qué no volvemos a ser como éramos antes, Oz? ¿Lo olvidaste? Lo compartíamos todo. Hazme el amor. Grady. Lamento lo que pasó. Lo que te hice. Rey. Escúchame un momento. ¿Para qué? Por favor. Porque tengo una propuesta que creo que encontrarás interesante. ¿Qué me quieres decir? Eran buenas épocas. Podemos recuperarlas mil veces más. Mira, ya no soy un adolescente. La vorágine. La vorágine es nuestro destino, Oz. Fue lo que soñamos desde que el mundo era joven aún. No olvides que te conozco. Te conozco, Oz. Eres uno de nosotros. Te enseñé el amor y la tentación. No olvides que te acercieron. No olvides que te acercieron. No olvides que te acercieron. Sí. Es me. ¿Por qué? Cartagena, Jerusalén, Londres, Berlín ¿Berlín? Sí, nos divertimos ¿Y qué? ¿Acaso la fiesta terminó? ¿La fiesta? Apenas empieza Tú no eres mi madre ¿Así es como le hablas a tu madre? ¡Lárgate! Haré lo que sea, si vuelves a mí Te equivocas No nos equivocamos Existe la absolución, existe el perdón Ya me perdoné hace mucho tiempo No estoy hablando de eso Hablo del... del amor Estoy divirtiéndome mucho Pero con una conciencia clara Sin mentiras, viejo Estoy limpio Si vienes conmigo Con los hombres de las sombras Todo lo que posee tu padre Será tuyo Todo su imperio multimillonario Te parezco un mentiroso E incompetente Luzco como alguien que hace malas cosas Sé que lo odias, Rey Sé que te desheredó Y sé que lo odias No has hablado con él en diez años Juntos podremos cambiar eso Como Jekyll y Hyde Luis y Clark Tommy Jerry Sammy Frank Magic y Karim Se... Siegfried y Roy ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Quién qué? Lárgate de aquí, imbécil ¿Quién qué? 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 Es mi sueño, ya basta O qué? Mujer Eres tan predecible ¡No se puede怪 no siquiera! No es tarde de ¡Puedes ayudarme! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? No es debilidad Confía en mí, Slade Eso sería tan malo ¿Sería tan malo? ¿Sería tan malo si matara a uno? No ¿Solo uno? No ¿Sería tan malo si matara a uno? Sujétalo, Greedy Sujétalo Michael Michael Sujétale las piernas, Greedy Con fuerza Por Dios, dejo de respirar Respira Uno, dos, tres, cuatro Vamos, respira Siete, ocho, nueve, diez, once, doce No te puedes morir Respira Uno, dos Respira Michael Serena Serena Se ha ido Michael Déjalo ir Respira Respira Pronto En el centro de la esfera Con su cabeza en el extremo Rey En la punta Pónganse en los cuatro puntos Bien Serena Ahora si quieren salvar a su hermano Cierren los ojos Abran sus corazones Abran sus corazones Hasta que fluyan con vida Conéctense Con esa sustancia pura Y eléctrica Que es la luz Ahora visualicen Esa sustancia Que fluye por su cuerpo Está entrando En cada molécula Conéctense Con esa conciencia pura Y digan Soy la luminosa presencia Que está alineada Con el verdadero poder De la perfección Siéntanlo Visualícenlo Siéntanlo Curarse Sientan el gozo De su cura Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Lo ven? Traeré unas toallas Elementos Elementos ¿Están listos? Elementos ¡Ataquen! 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 Bien hecho Los cuatro elementos trabajaron juntos ¡Sí! ¿Crees que los venceremos ahora? Sí, en realidad sí ¡Suscríbete al canal! ¿Te estás diciendo que una vez que Slade entre a la vorágine ¿No habrá forma de pararlo? Así es Y en toda esta zona del mapa No tenemos idea de dónde está la vorágine Así es Pues entonces haz algo Superamos psíquico del mollo Michael, Michael ¿Dónde crees que está? Abre tu corazón ¿Dónde sientes que está? Oigan El domo Excelente trabajo Michael Gracias, Ray Les daría un abrazo, pero tengo que irme A cada uno le di un don Cuando llegue el momento sabrán cómo usarlo Escuchen Ray Hace cinco días eras fuego que ardía fuera de control Ahora eres una flama que arde brillante Ahora eres una flama que arde brillante Alumbra y le enseñarás a Slade el camino Michael Ahora templa tu fuerza Ten compasión y ganaremos De acuerdo, conocen el plan ¿Hay un plan? Divídanse y conquisten Ah, sí De algún modo lo imaginé ¿Qué me dices de Slade? Yo me encargaré de él Bien, aquí vamos ¿Están listos? ¿Listos? Sí Vamos ¿Están listos? Ojos Es un verdadero placer Siento llegar a tiempo, Slade El tránsito aéreo era poco Siempre ha sido tan puntual Tengo un buen agente de viajes astrales, es todo ¿Quién? La guerrera blanca Te la recomiendo mucho Descuida Necesito la tabla completa para abrir la vorágine, Oz Lo lamento, viejo amigo Pero no puedo No Lástima Que empiece el juego Vamos amigo Nos hemos engañado por más de dos mil años ¿Por qué no jugamos un poco por el equipo y empezamos de nuevo? Ahórrate el sermón, amigo ¿Por qué humilde si puedes vencerlos? E iniciaré contigo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡La destrucción ha empezado! ¡No puedes evitarlo! ¡Nadie lo hará! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te equivocas! ¡No estoy equivocado! ¡Eres un arrogante! ¡Un tonto! ¡Jamás creíste en una maldita cosa! ¡Sin fe! ¿Cómo vas a conocer el poder de la gente? ¡Yo soy la verdad! ¡Oz! ¡Miren la vorágine! ¡Está abierta! ¡Me está matando a Oz! ¡Resiste! ¡Tú puedes! ¡Los hombres, hombres están muertos! ¡Recuerda a Oz! ¡A quién está dentro! ¡La Guerrera Blanca! ¡Viste a la Guerrera Blanca! ¡Sí! ¡Amor, Chase! ¡Amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video